Porque somos los creadores, originales, primeros en innovar, y a melodía con arpa y saxo, a nivel nacional, es el estilo moderno, con Elvis, somos los halcones del Perú, ¡No te molestes por favor! Mis ojos lloran al no verte, mi corazón sufre al no tenerte. Mis ojos lloran al no verte, mi corazón sufre al no tenerte. Te siento aquí, lejos de mi lado, que no daría por estar contigo, por mucho tiempo fuimos tan felices, es una pena que todo se acabe. Mis ojos lloran al no saber dónde estás a mi lado, cada momento me pasa, siempre te recuerdo, salud mis amigos, del norte, centro y sur del Perú. Arriba la cerveza, ¿quién se lo quiere tomar? ¿Quién se lo quiere tomar? ¡Salud! No será fácil olvidarte, mi corazón ya te pertenece. ¡Vamos a cantar todo el Perú! Arriba el Norte Te amaré hasta que yo muera, con tu adiós seremos felices, amándonos más que en esta guía, donde no haya pena ni sufrimiento. ¿Dónde está la escena del sur? Mi corazón ya te pertenece, yo te prometo nunca olvidarte, allá en el cielo nos encontraremos, donde tú y yo seremos felices. Mi corazón ya te pertenece, yo te prometo nunca olvidarte, allá en el cielo nos encontraremos, donde tú y yo seremos felices. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, chicas! ¡Vacílate, vacílate, vacílate, vacílate! ¡Sí, sí, sí! Aquí están los chibolitos, robando corazones a nivel nacional. Somos los reyes del guayno moderno. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo suena el arpa! ¡Con elegancia, con elegancia! ¡Muévete, corazón, muévete! ¡Ese toquecito con sabor! ¡Otra vez! Los arcones del Perú, desde la ciudad del mejor clima del mundo, Juanuco. ¡Ajá! Aquí está la voz extraordinaria. ¡Andrés Falcón, para ti Perú!